Hace unos días atrás, les contábamos que había un avión que iba rumbo a Miami, que de repente se detiene en la pista, tienen que bajar todos los pasajeros. Había muchos videos en redes sociales de los pasajeros teniendo que evacuar el avión porque había una amenaza de bomba. Y ahora, Lili, se destapa una olla de todo lo que pasa detrás de esa amenaza de bomba. Sí, que en principio se pensó que era un problema sindical, pero lejos está de eso aparentemente. ¿Por qué? Porque la detenida por esa amenaza en la que marcaba que había tres bombas en ese vuelo de aerolíneas argentinas que iba con rumbo a Miami y que tuvo que esperar siete horas para salir, era en realidad de una azafata. Una azafata que estaba en otro vuelo, pero que tenía allí un interés particular. Primero te voy a hacer escuchar y que recordemos todos cómo fue la amenaza, si querés, Sole. Y después te voy a decir quién es la persona detenida que va a ser indagada mañana por la justicia federal. Hola, locos míos, ¿qué se da a vosotras? En la terminal internacional acaba de dejar la bomba en la bolsilla, el primer lugar va a hacer esta por mí, en el radio fielta es tu gobierno, gobierno de mi ****. Decide al capitáncito Barishi que le pusimos tres bombas en Miami, que se deje de joder con la política y chequeen el avión, porque van a volar en mil pedazos. Bueno, la voz totalmente distorsionada ¿Qué se iba a imaginar uno? Que detrás de esa voz había una azafata de la compañía Claro, y además cuando vos te dicen que no hable más de política Imaginan todos que tiene que ver con esto Con un problema sindical o político, Sole En realidad no Las investigaciones determinan que una azafata de la empresa Es la que hizo esta llamada Hay secreto de sumario Todavía el juez federal está investigando, Federico Villena Pero, no obstante eso, lo que pudimos averiguar Es que esa mujer, de nombre Daniela Lo que tiene es un interés particular Por a quien ella llama, incluso en el audio, Capitancito A quien se refería a un tripulante de cabina Que aparentemente unas compañeras le avisaron Que había llevado a una mujer en ese vuelo ¿Y qué pasaba con ellos dos? Habían tenido una relación, una relación sentimental Es decir, que el giro de esta amenaza de bomba Para las justicias en este momento Y con las pruebas que tienen hasta ahora, por lo menos Dicen, esto es un problema personal Ahora, estamos hablando de un gasto de millones Millones y millones literalmente Más de un millón, Sole Exactamente Y una azafata que sabía perfectamente lo que generaba Porque ella sabe, como nadie Lo que implica evacuar un vuelo y demorarlo todo este tiempo Te digo que en este momento están dudando que lo sepa Porque no solo el gasto que produjo Que tuvieran que bajar a 270 pasajeros Tuvieron que llevarlos, tuvieron que trasladarlos Estuvieron más de 7 horas en el lugar Todo ese mecanismo Nosotros estamos en vivo el domingo cuando pasó eso Perdón, eso solo Que además tiene una pena Pena por la justicia Porque es un delito esto Me acuerdo que los llevaron al avión Los llevaron descampados Los descargaron los pasajeros adentro del avión Hasta que pudieron descender Los hicieron descender Y fueron con todo su equipaje Esas imágenes que están viendo Fueron enviadas por una pasajera Que estaba enojadísima, por supuesto Con la situación Bueno, todo eso Le llevó un día De lo que era su viaje Con demoras Con las incomodidades que generó en el caso Y con los gastos económicos Que suele marcaba Claro, más de un millón de dólares Puede llegar a salir Es la resolución menos pensada Que se trata de un tema personal Entre... Hoy es la hipótesis más importante Fue presa esta mujer Sí, sí No, perdón Está presa Ahora está detenida Pero puede tener una condena Claro ¿Por qué? Porque mañana la van a indagar A ver qué va a decir Si le van a mostrar las pruebas Tendrá su defensor Se defenderá Vamos a ver Pero el tema es que acá Estamos hablando de dos cosas Primero Que es una amenaza Para... Que interrumpe un servicio público Ya eso es un delito Y después tenés una intimidación pública Con la amenaza que hizo de la bomba Por lo tanto Tiene una pena Que va de tres a seis años Quiso desviar la atención Con la parte política, ¿no? Claro Dijo que no van a pensar nunca Que tiene que ver... Y bueno, por ahí sabe perfectamente Qué es lo que tiene que decir Una amenaza para ser tomada seriamente Claro O sea, la verdad que no es común ¿Cuántas veces vimos? Miren lo que son estas imágenes Que los propios pasajeros La subían Mientras estaban descendiendo del avión ¿Cuántas veces vimos algo así? No Tres a seis años No es escarcelable A ver, puede tener Porque al tener tres A veces puede ser de ejecución condicional Si le dan la mínima Lo que pasa es que hay que ver Que acá estamos hablando de dos delitos Por eso te digo No solo de la amenaza de bomba Sino también Esa interrupción que se da Un servicio público También tiene una pena Que es menor Que ahí también Sí es escarcelable Pero el delito mayor Ojo con esto Según lo que diga El juez Villena Ojo Y según hay que ver Si esta mujer puede llegar A tener algún antecedente Alguna otra pena En suspenso No lo sabemos Todavía hay un secreto De sumario importante Lo último que voy a decir ¿Por qué estaban en ese lugar? Porque en ese lugar Llevaron el avión No podían parar el avión En el lugar Donde estaban cerca Los otros aviones Si era verdad la bomba Tuvieron que alejarlo